Hola, ¿quieres aprovechar tu micrófono para dictarle a Word en lugar de escribir? Justo como lo estamos haciendo ahora. O ya sabes cómo, pero te has topado algunos inconvenientes que te evitan activar el comando de voz para trabajar. Quédate que en este video te cuento cómo hacerlo y cómo solucionar esos posibles problemas que tienes. Vamos a ello. Muy bien, vamos con lo más sencillo. Dependiendo de la versión de Office que tengas, si es 2016, 2019 en adelante, e incluso con Windows 10 y Windows 11, simplemente con la tecla Windows y la tecla H presionada al mismo tiempo, debería activarse. Y aquí tenemos el primero de los posibles inconvenientes o problemas que te vas a topar. Vean que dice que el dictado no está disponible en el idioma actual. Para hacerlo, vamos a ir al teclado y como ven, tengo tres opciones. Muy probablemente usted solo tendría español latinoamericano y el inglés de Estados Unidos. Habría que descargar el español de España para que ya lo pueda detectar. Entonces, para elegir el teclado español de España, podemos irnos a preferencias de idioma y en este caso, el teclado, si no lo tienen en español de España, deberían darle agregar un idioma. Tal vez, inclusive, en el de México, español de México, también ya es funcional. Lo único que tendríamos que hacer es descargarlo. Vamos a hacerlo para que vean el ejemplo. Cualquiera de estos dos idiomas, español de España o español de México, ya activa el dictado de voz. Pues como ven, adelantamos un poco el video para evitarnos la descarga. Ya tengo por acá, entonces, español latinoamericano, que no funciona para el dictado, español mexicano y español de España, que ellos sí funcionan. Ok, entonces vamos a regresar ahora sí. Vean que ya tengo cuatro opciones en el teclado. En este caso, en el español de España, ya tengo el idioma instalado, el paquete de voz. Para español latinoamericano de México, presionar Windows H, me dice acá arriba que debo instalar el paquete del idioma, lo cual no voy a hacer porque ya tengo el de España. Simplemente voy a elegir el teclado de España y si presiono Windows H, pueden ver que ya está listo. Entonces podemos empezar el dictado. Todo lo que estemos mencionando, pues ya queda transcribido a Word. Y para volver a hacerlo, simplemente presionamos el micrófono, vean que está escuchando y ahí continúa con el dictado. Para detener, pues paramos la voz o cancelamos por acá. Y por si se lo están preguntando, para agregar los signos de puntuación, simplemente decimos coma, vean que ya apareció. Si fuera el caso que ya terminamos, decimos punto. Y por aquello también podemos decir sandía, melón, punto y coma para que aparezca la simbología correcta. Si aún así no se les activa, deberíamos verificar que ya está activado el reconocimiento por voz. Por acá tenemos la opción. En ese caso probablemente tendríamos que configurar el micrófono e iniciar por acá el reconocimiento de voz. ¿Qué podría ser el otro inconveniente por el cual no funciona el Windows H? Aclarar que para Office 365 hay una configuración que a veces es diferente, simplemente irse en comandos, en más comandos para agregar todos los comandos y buscar por acá la opción dictado. En este caso, porque mi versión no es la 365, no viene. Ya deberían dar por acá. Espero que este pequeño video te haya ayudado un poco para ver cómo podemos activar y trabajar de una forma mucho más sencilla el reconocimiento por voz o el dictado en Word. ¡Gracias! ¡Gracias!